Voy a dedicar unas breves palabras a aquellos veteranos y caídos en la guerra de Malvinas, aquellos jóvenes que fueron sin pensar que quizá no regresarían con sus familias, aquellos jóvenes que lucharon por un país mejor, que lucharon para no perder las islas, para aquellos jóvenes que no sabían portar un arma y que tuvieron que aprender a la fuerza porque estaban obligados, aquellos jóvenes que se fueron deseando volver y nunca más lo hicieron. Voy a decirles un pequeño verso y voy a comenzar a cantar una canción en honor a esta fecha. La sangre de los hermanos que amamos ya no están, de nuestros muertos queridos que nunca nos dejarán, de los que dieron la vida porque amaron de verdad, los que hicieron morirse por no saber traicionar, los que encontraron la muerte buscando la libertad, los que dejaron sus huesos en Malvinas y Soledad, como raíz enterrada que algún día ha de brotar. Y voy a comenzar cantando esta canción. Mañana del día 22, Madre, hoy es tu cumpleaños, Chaco, qué lejos que estoy, En mi carta les dejo mi amor, Todo es blanco y aquí en mi alrededor Los domician con grandeza, El tanuel, polaco, el andrés, Madre, Casiaron los tres, Esta noche lo salgo a buscar, Y las estrellas me quieren contar, Hace frío y aquí en soledad Hay mil almas que de guardia están, Y sos un poco de sol, Toda nieve, Toda viento, Y sos un poco de sol, Y sos un puerto argentino, Con bandera de otra nación, Es la carta que nunca llegó, Escrita allá en Malvinas, Fue en abril del 82, Fue en abril del 82, De un soldado que nunca volvió, Y sos un poco de sol, Toda nieve, Toda viento, Sos un puerto argentino, Con bandera de otra nación, Con bandera de otra nación, Con bandera de otra nación.